¡Chao amici! Hoy hablamos de conectores. En particular, de esos conectores que no existen en español. O mejor, existen, pero se usan de manera diferente o no se usan mucho. Por ejemplo, infatti. Significa de hecho. Pero muchísimos de ustedes me han confirmado que no se usa para nada en su país. Entonces, si no lo usan en su idioma, es difícil usarlo en otro, ¿cierto? Vamos a ver entonces cómo podemos traducirlo mejor. Infatti, sirve a introdurre una conferma o una spiegación a cuanto se ha precedentemente dicho. Fa caldo. Infatti, la neve se está scegliendo. Ieri ero molto stanca. Infatti, mi sono addormentata presto. Le previsiones eran brutte. E infatti, piove. ¿Qué palabra utilizarías en tu país para traducir infatti en esas oraciones? Justamente, por eso... Escribilo en los comentarios y déjame saber si ahora te queda claro cómo usar infatti en italiano. ¡Ci vediamo!